En el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el Deportivo Táchira recibió este domingo 8 de septiembre al Atlético Venezuela, encuentro correspondiente a la jornada 8 del torneo clausura del fútbol profesional venezolano. Durante el primer tiempo, Táchira hizo un trabajo de tenencia del balón e incursión constante en el terreno rival en busca de la puerta del canserbero Eduardo Lima, pero la visita armó un bloque defensivo ordenado y los movimientos de los tachirenses se vieron muy limitados en el último cuarto de cancha. Mientras, el Atlético Venezuela esperaba oportunidades para atacar en contragolpe, pero sin efectividad. Al final de la primera parte, el cero se mantenía. Para la segunda mitad, el libreto del Atlético Venezuela parecía ser el mismo. Táchira mantenía sus proyecciones y cada vez con mayor ímpetu. Sobre el minuto 60, los tachirenses rodean la defensa visitante. Cuando el capitán Juan Carlos Colina remató a puerta, la pelota se desvió en un defensor, desacomodó a Eduardo Lima, que logró manotear la esférica, está el palo, y Lucas Gómez, que aparece cual fantasma, empujar la pelota al fondo de la red, para poner a ganar a Táchira 1 por 0 al minuto 61, el segundo tanto del argentino en clausura y el noveno de la temporada con el aurinegro. El marcador en contra obligó a que los capitalinos cambiaran de planes y salieran a buscar el empate. Sobre el minuto 71, Táchira vuelve a ubicar posiciones en la parcela visitante y resulta la combinación, Naikol Contreras, este al chino canto, y el pase sutil para Esli García, quien anota el segundo para los aurinegros, tercero para él en la temporada 2019. Pero la visita no renunciaba a sus intentos, y entonces de media vuelta Luis Cabeza que sorprende, pero José Contreras responde cual felino, y con su garra salva la valla local. Con 4 de adición, el principal zuliano José Argote hizo sonar su silbato, y el deportivo Táchira se quedó con los 3 puntos, tras vencer al Atlético Venezuela 2 por 0. resultado que le permite mantenerse en los puestos de vanguardia del torneo clausura. Ahora Táchira se prepara para su compromiso del próximo jueves en la ciudad de Maracay, donde enfrentará a estudiantes de Caracas en la novena fecha del torneo clausura. Desde el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, Venezuela, reportó Carlos Luis Chacón, DBO Táchira TV.